El río Les pegaron el pitazo, donde estaban los patinos Cuando llegaron los guachos, nadie sabía los motivos Habían grandes sembradillos, y los tenían que quemar Que no les importe el precio, les gritaba un capitán Las órdenes vienen de arriba, los llevaría a calentar En la noche que cayeron, los perros se alborotaban Callaron las casas solas, ni las mujeres estaban Nomás se oía el murmullo, las gallinas cacareaban Por órdenes superiores Toda la noche esperaron, del miedo que ellos tenían Los ojos no los pegaron, se quedaron con las ganas Porque a nadie, se llevaron Los estados son muy grandes, y tienen ranchos chiquitos Hay tamazula, durango, y el rancho, el guamuchilito Hay que sembrarle de todo, pero también su maicito Ya me voy a despedir No más rayando la aurora La verdad no los ofende Pero a veces incomoda Los federales son bravos Pero en las tierras se atoran Claro, eso es tan curioso